Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción No me acordaba que tengo una pulguita también ¡Qué feliche! ¡Qué feliche soy! ¡Una pulguita! Una pulguita de chorizo, ¿eh? La mezcla ganadora, chorizo y chocolate nuevo Bueno, amigos, vamos a ver un capítulo de Empeños a lo Bestia Hardcore Pound, temporada 10, vamos allá Estos hijos de p*** me han jodido, tío, en serio, colega ¿Qué es esto? Que lleva un pollo dentro, esto es más irreal Es que son... es que joder ¿Ves un pollo crudo ahí? ¿Me lo puedo comer? No, vale, pues esto no funciona Me llamo Seth, ¿cómo estás? Acabo de comprarlo por 50 dólares, quiero mi dinero Pensé que querías tu pollo cocinado Sí, eso también lo quiero ¿Tienes el recibo? No, lo tengo Empezamos mal Dame mi dinero Esta gente tiene poca paciencia, siempre llaman a Bubba, el gigantón Incluso aunque se lo hubiéramos vendido, cosa que no fue así, no me lo quedaría Olía fatal, creo que el pollo llevaba ahí una semana No, no llevaba una semana, te lo digo Tío, ¿en serio? Mira Bubba, ya está ahí Bubba ¿Qué pasa, tío? ¿He escuchado Bubba? Oye, ¿dónde está el dueño? ¿Estás hablando con él? No sé para qué hablo contigo ¿Y el dueño dónde está? El Eddie Murphy Blanco ¿Dónde está el Eddie Murphy Blanco? Me voy a llevar mi dinero La verdad es que no Entonces vamos a tener problemas No vamos a tener ningún problema Vamos a tener problemas, tío Dale, Bubba Solo va a haber un problema y es que te van a echar de aquí Cómete Hasta ahí Bubba A tomar por culo Tu pollo Llamaré a la policía ¿Sí? Llama a la policía Me llevaré esta mierda a la otra casa de empeños de la calle Me da igual Perfecto Más vale que quites tus manos de encima Sé que quieres pollo Sí, sí, pero me gusta cocinado ¿En serio? Está bien No tengo tiempo para esto, tío De hecho, puedes quedarte esta mierda No lo queremos, tío ¿En serio? Te lo puedes quedar ¿Qué haces con los guantes? Dame mi put pollo, tío Lo voy a hacer a la parrilla Así que podéis iros a la mierda Y yo me lo haré a la barbacoa Él quería su... Está acabado de sacar del paquete, no me jodas Pero, pero yo quería comer Kikiriki, basta Es ridículo Sí, sí que lo es ¿Quieres pagar con tarjeta? Ya está todo Joder, la de trastos que hay en esa tienda Es increíble, eh A Lady Murphy blanco Ya lo tenemos aquí A White Murphy Vemos a White Murphy ¿Cómo estamos? Hola, pues bien ¿Qué tal? Encantado de conocerte Soy Les Les, muy bien ¿Qué has traído? Este reloj ¿Vale? Y también Vaya buen peluco, eh He traído un par más Unos cuantos pelucos ¿Dónde está Berlander? Sacó dos relojes de los que vendemos aquí Por entre 40 y 75 dólares Bueno, ni tan mal Nada especial Y también este de aquí Ese sí que es bueno C-reloj era un Odemar Spiguet Odemar Spiguet Ese salía, eh En el bueno de Overlander Si era auténtico Por lo menos valdría Entre 25 y 40 mil dólares Y pero ¿Por qué esa horquilla? Me imagino que por el estado, ¿no? Porque dejó de 25 mil pavos A 40 mil Es casi el doble ¿Empeñarlos o venderlos? Creo que empeñarlos ¿Por cuánto querrías venderlo? Valen bastante Y no querría venderlos A no ser que consiguiera Un precio decente Comprendo El de los diamantes en la correa Me interesa Nosotros no valen nada La verdad Yo los vendo por 50 pavos Vale Vale Por el de acero inoxidable Y diamantes Podríamos llegar a un acuerdo Pero puedes empeñarlo Pase lo que pase ¿Sabes? Así que Vale White Murphy Te la va a hacer El Edei Murphy blanco este Menos honrado No me gusta nada 5 5 mil ¿Podrías volver en un par de horas? Muy bien Voy a asegurarme de que lo examinen Con mucho cuidado Porque sé que en el pasado Nos han colado falsificaciones Y no permitiré que nos vuelva a pasar Ah, tú no tienes a un experto Para llamar, eh Eres un placer White Murphy Oye, mira esto ¿Qué te parece? Los diamantes son auténticos Pues es muy bonito Una buena pieza Los diamantes son de verdad Se lo podemos llevar a Harold A que lo abra Sí, vamos Jeff es el joyero jefe Pero cuando no está Recurro a Harold Yo he de Harold Tengo que asegurarme de que el reloj es auténtico Si dependo de alguien será de él Harold, necesito que abras este reloj Vale Y me diga si es auténtico o una falsificación Entendido Gracias Si te lo rompen, ¿qué? Si vale 40 billetes Joder, yo lo trataría con más cuidado, eh Unos guantecitos como hacía Overlander Tienen mucho que aprender esta gente De Pawn Shop Madrid Yo no compro ningún cromo que sea posterior a 1970 Vale ¿Qué pasa? Quería desempeñar mis dos teles Necesito ver tu carnet o los recibos Eh, ¿mi qué? Carnet o recibos No, ni el carnet ni los recibos Me robaron y las teles las empeñó mi novio Necesitamos que venga él o los recibos Ya estáis Sally plantando la antena También es odiosa ¿Para qué lo necesitáis? Ya no estoy con él ¿Hay algún problema? Mi novio empeñó mi tele ¿Te la robó? Sí ¿Y pusiste una denuncia? Lo sentía mucho por ella Pero no podía ayudarlas en el recibo Mira, solo quiero mis cosas Oye Llamada Harold No le des a la ventanilla O llamada al gitano ese que ha detectado el diamante, eh Sin tocarlo y nada, de hecho El diamante es auténtico Pero no te sé decir si el reloj sí Bueno, o sea, el reloj es falso Pero el diamante es auténtico Oye, pues ni tan mal, ¿no? Hostia, eh Le doy Sally 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 y Bubba Siempre hay un Bubba ahí ¿A qué más le vas a dar? Puede que a ti Inténtalo ¿Qué? Atrévete Qué chela eres, ¿no? Ahí detrás está Spike Lee flipándola Fuera de mi tienda No me pienso ir sin mis cosas Ahora No me pienso ir sin mis cosas Es totalmente auténtico ¿Te jugarías tu propio dinero? Por supuesto Hostia, como un unicornio Esterloj podría ser una compra única en la vida Patek Philippe Si algo hemos aprendido en este canal Si algo somos expertos Es de Patek Philippe Y de un Daytona Un Batman Que sabemos un montón O Una pulsera Mola la marca Cartier Una Cartielo Una pulsera Cartielo Que están muy de moda En un PVP de 8000 Aquí las tenemos a 5900 Fuera de mi tienda Tengo que mirar el boli, eh Para acordarme de la marca No me acordaba Vamos, ahí está la puerta Que pases un buen día Solo porque tengas a un grandullón Te crees muy dura Me voy Pero no porque me des miedo Adiós Te lo digo No me das miedo Vale Mira el buba Por favor, márchate Adiós Nos vemos Camina No, no Si empezaba a pegarla vaciladita a Sally, eh Un poco venenosa la tía No, no, no Chica, cálmate Estás loca Sí, estoy loca Y te lo voy a demostrar Soy de Flynn Hasta luego Adiós No somos la policía Pero tampoco somos el psicólogo del barrio Pringaos Tienen que dejar los problemas en la puerta Y pasar con el dinero Volveré Esta mañana un caballero trajo un reloj Odemars Piguet El modelo Royal Oak No nos escapamos de los relojes Qué tortura Por 5000 dólares Este reloj podría ser una compra única en la vida Por 5000 pavos Es que es un timador ¿Qué te parece? Es totalmente auténtico ¿Qué te hace pensar eso? Lo sé Pues explícamelo para que lo sepa Vale Lo pones ahí Odemars Piguet Y se queda todo tranquilo Tiene una marca de 18 kilates justo aquí Vale Los números por debajo del balance Sí Y los números de Odemars al lado En otras ocasiones he comprado algún reloj de esta marca De oro Con los números Y al final Eran falso Dime cómo lo sabes Los relojes que compraste eran parecidos Pero los balances eran diferentes Los tornillos tenían un tono azulado Pero los de este no, ¿verdad? Joder, no se fía de Harold, eh No ¿Y este tornillo? Vale ¿La han manipulado? ¿Y por eso tiene un defecto en el metal? Bueno, alguien habrá usado un destornillador No está defectuoso Harold, no me jodas, eh Así que si tuvieras 5 de los grandes ¿Te jugarías tu propio dinero? ¿Para comprarlo? ¿Para comprarlo? Por supuesto Vale, eso quería saber Y crea un acuerdo con ese tipo El estafador de Chicago ¿Te ha contado Brian lo del reloj? Sí, me lo ha contado ¿Qué pasa? Harold dice que es auténtico Los diamantes son de verdad Comprueba los números de serie Sí Vale, yo dejo un peluco de 40.000 pavos Para que me lo analicen Y me lo analizan conmigo al lado ¿Sabes? No vaya a ser que me vayan el cambiazo O cualquier cosa, eh Y menos el Eddie Murphy Blanco Fíjate de este Búscalos y dime qué encuentras De acuerdo Gracias Brian Se me había olvidado la web Me sorprende que Harold No lo hubiera mencionado Verde como la pasta Gracias ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, me llamo Seth Yo Andy Te preguntaría qué has traído Pero creo que puedo hacerme una idea Qué tío, eh Qué vista tiene He traído una diana Es un piano, ¿no? Es el último modelo Y el que más se vende Pensaba quedármela en casa Pero cambié de idea Vale Así que quería venderla ¿Tienes dardos? Sí, claro, están aquí Vamos a jugar una partida A ver Era nueva Se notaba en la pantalla LCD Era una diana De última generación Todo funciona Y está en perfectas condiciones Vale, enchófala JT ¿Alguna vez habías visto Una como esta? Es una diana Todas las semanas Es un aracnid Resulta que uno de nuestros empleados Ganó el campeonato estatal Fíjate, eh Qué casualidad Venga, haz un poquito De demo JT Bueno, ¿quieres probarla? Claro Voy a por mis dardos ¿Te traes los dardos al trabajo? Tú eres el campeón Ese se me ha ido Tú tienes los dardos buenos Y yo los baratos de plástico Vale Enhorabuena, JT Vale, ¿cuánto quieres por ella? Hostia, habéis visto como tenía Las orejitas el tío Las tenía súper plegaditas, eh Las tenía así como si se las hubiese Como si hubiese intentado Learse un canutillo con sus orejas Y se hubiese quedado a medias Como si se ha roto el papel Se ha roto el papel Y el canutillo se ha quedado a medias Son bonitas, eh Aerodinámicas Pues empezaría en 2.500 ¿En serio? ¿En serio? ¿Orejas planas? Sí, nuevas cuestan 3.500 Dame un momento Vale ¿Cuánto le ha pedido? Es que me he quedado con las orejas Y ya no he escuchado nada Pues empezaría en 2.500 1.500 Si vale 3.500 nuevas Hostia, está bien Es un buen trato Overlander lo aceptaría Nuevas las hay por 2.500 Precio de fábrica ¿Exactamente igual? Exactamente igual 2.500 Yo pagaría mil Mirando mil anuncios Una diana como esta Creo que te has pasado mucho Al pedir 2.500 Solo tiene dos años Y ni siquiera está rayada Tiene dos años Vale ¿2.300? Nadie que venga a una casa de empeños Espera pagar un precio tan alto Por algo que tiene dos años 1.700 ¿Tanto no? Bueno Ya tengo a alguien interesado En comprarla por ese precio Ya estás aquí Yo tengo efectivo 1.400 y se acabó No puedo bajar más Te voy a ofrecer 700 Es demasiado, tío Lo siento Sin problema Toma tus dardos Bien jugado La máquina era muy chula No hay trato Para tener ese mamotreto en casa Joder, eso para un bar O para un sitio así Con billares y hostias Porque si no Eso no es para casa Buenas condiciones Pero el tío quería demasiado Menudo p***o trasto, eh He buscado los números ¿Y qué has encontrado? No aparecían ¿Estás de coña? ¿Es falso? Are you kidding me? Auténtico no Pero ya lo han pagado Lo miró Y dijo que era original Harold es gilipollas Mira a este ¿Sabes qué? ¿Qué vas a hacer? Meterle una paliza a Harold Joder p***o Un momento, papá ¿Sabes qué? Voy a despedir a Harold ¿Por qué? El reloj es falso ¿Qué tiene de falso? El número de serie No corresponde a ese reloj ¿Pero por qué no habéis mirado eso Lo primero que todo? Habéis desmontado el reloj entero Y no habéis mirado No habéis cotejado el número de serie Igual sí había que despedirlo Correcto Sin embargo Sabes tan bien como todo el mundo Que la gente coge relojes auténticos Y les pone piezas que no aparecen en el ordenador Pero es un relojero que lleva en esto toda la vida Ya sea un reloj de Disney O cualquier otro tipo de reloj Debería saber que ese movimiento No es de ese puñet*** reloj ¿Estás 100% seguro de que no es auténtico? No lo sé Pues otórgale el beneficio de la duda Hasta donde él sabe es auténtico Es con la guía de Harold No sabe que el número no coincide Pero debería saberlo Debería saber que el movimiento No es de ese puñet*** reloj Eso podría habernos costado 5 de los grandes Voy a despedirle Que el que ha dejado el reloj todavía está esperando En el mostrador está ahí esperando todavía Bubá Cállate de otra hostia Lo tiene Harold un rato Lo tiene el otro Ahora no sé cuántos Ahora tal Ahora el número de serie Lo entiendo Dale una hora Espera un poco y respira Otra hora más Vale Volveré en una hora No puede ponerse a despedir empleados Por cometer un error Sobre todo a Harold Que sabe de lo que habla Espero que se lo piense antes de actuar Harold chido Una buena bici eh Para llevar la huevera aireada Hola Hola Me llamo Ashley Yo soy Jim Murphy Yo Bobby Hola Jim Igualmente Bobby ¿Qué es esto? Es una bicicleta reclinada Es como sentarse en una silla normal Pero puedes montar en bici a la vez Me encantan las bicicletas especiales Y cuando la vi Pensé que sería muy divertido Lo que pasa es que me queda pequeña Te queda como el polo que llevas ¿Pequeña? Sí, soy de ma... Te he quedado un poco grande Se dio al tomido 1,95 ¿Y no la probaste antes de comprarla? Bueno, no importaba Porque sabía que valía entre 1.000 y 3.000 pavos ¿Y por qué vale tanto? Porque es única Muy ligera Si la coges verás lo poco que pesa ¿Qué onda? Y cuando la compré Me dio la impresión De que estaba prácticamente nueva La voy a probar Ten cuidado ¿Quieres Haga las hostias, eh Tío ¿Ser mis ruedines? No Solo No sabe ir en bici Ten cuidado Vale ¿Por qué me empujas? Espera, no Estoy... Es enorme el tío Muy cerca Muy cerca Vale Suéltame No te choques con mi coche Vale Estoy bien Vale Tened cuidado No sé montar en esta cosa Ni pararla Mola bastante Es extraña Qué mal me cae Ashley Qué mal me cae Ashley Un poco rara Creo que es llamativa Y es una gran época del año Para comprar una bici Me gusta Estoy de acuerdo Es una buena época para montar en bici Tienes toda la razón ¿Y por cuánto querías venderla? Pues quería conseguir como 600 pavos ¿600 dólares? Estoy dispuesto a negociar Esto es lo que estoy pensando No es nueva Ha sido restaurada Y por aquí está rayada Se habrá caído Vale Estas piezas las han retocado Estas las han cambiado Y el sillín tiene una funda Y no es original Además, las ruedas están gastadas Así que... ¿200? Joder, eh Hágame la cara, amigo 300 es todo lo que puedo bajar Que no vaya a 3.000 pavos 250 No, 300 ¿No te vas a mover de 300? Es un precio justo Tengo una oferta final ¿La tomas o la dejas? 2.75 Que sean 290 y trato hecho 2.75 ni un centavo más De acuerdo 2.75 Gracias Fue una gran compra Qué gran trato Así que la venderemos enseguida Mira, 2.75 sin saber cuánto vale la bici esa, ¿no? Que igual no vale tanto, no sé Ha vuelto el de los relojes A que no estaba esperando el mostrador Ahora tengo que salir y decirle que su reloj es falso Va a flipar Hemos investigado el reloj y es falso ¿Estás de broma? No Lo que sé es que los diamantes son de verdad Y puedo ofrecerte 150 por empeñarlo Los otros dos relojes no me interesan Lo siento Vale Bueno, ven por aquí y te atiendo Me quedé muy aliviado al ver que no la montaba Él se quedó decepcionado Pero no tanto como yo con Harold Vamos a darle un préstamo de 150 pavos por su reloj Claro Gracias Ojalá estuviera equivocado Y no tuviera esa corazonada Pero no puedo más Harold, a tu p*** casa Harold cometió un error Voy a asegurarme de que no vuelve a suceder Voy a hablar con Harold No hagas ninguna estupidez Escúchame un momento Esto es lo que hemos descubierto sobre el reloj Cuando Brian miró el número de serie Nos dimos cuenta de que era una falsificación ¿Y cómo lo descubristeis? Brian lo miró en internet Para el futuro ¿Hay alguna manera de comprobar que el movimiento pertenece a ese reloj? Te puedo decir con total seguridad que el movimiento es original Pero no sé que te manden la garantía Vale Ahí viene el número de serie Indica qué movimiento tiene Si no, es imposible saberlo Te digo una cosa Me han colado relojes falsos Pero si Brian podía saber si era falso Tú también deberías Dependo de ti y de tus conocimientos Eres mi experta en relojes No quiero que esto vuelva a pasar ¿Entendido? Una reprimenda Pero no lo despide Vale Grande, Harold Gracias De nada Harold tiene suerte de que le dé una segunda oportunidad Pero ni una más Confío en que mis expertos lo sean Como no espabile Se va a enterar Ya me he encargado de Harold Sí, ¿y? Me lo tomé con tranquilidad Quería que entendiera lo importante que es Que me dé la información correcta Que no lo había hecho ¿Sigue aquí? Sí, sigue aquí Bien, me alegro de que lo hayas hecho a mi manera Buen trabajo ¿Me subes el sueldo? No le agradezco que pongo cada vez que te veo, Sally Maldita sea Me alegro de haberlo hecho así Lo mismo digo Es muy destarudo, pero sabe que es lo correcto Me alegro de que siguiera mi consejo Y le diera a Harold otra oportunidad Tu gran consejo En fin Esto ha sido la casa de empeños a lo bestia De Eddie Murphy Blanco Y toda su estirpe Es que esto no lo levanto Y yo creo que esto no lo levanta No lo levanta ni Joselo Ni aunque se despertase Que Joselo está ya durmiendo Pero en la quinta mona Y yo me acuerdo Estar viviendo en Barcelona El año 2012 2013 Y de comentarle a mi compañero Greg Era como compañero de piso Y decir Buah, tío, he descubierto unos programas de trasteros Que son súper entretenidos Porque entonces Ahí nos contratamos Imagenio En el canal de Discovery Channel O canal Historia Todos estos Tiraban ese tipo de programas Y me quedé como Guata, no sé qué Y al poco lo pusieron en abierto ya Pues todos estos canales Y claro, yo pienso que Hostia, que eso lleva desde 2012 De 2013 Echándolo Y ya estamos en 2024 Y dices, joder Y es incombustible No se cansan de hacer Temporadas así de reponerlo El de los que hacían mudanza Lo he visto alguna vez en directo Hacían una subasta, ¿no? Sí que lo he visto No sé ni cómo se llama Pero ese subastaba Un envío, ¿no? Y el que lo hacía más barato Tenía que ver si les salía cuenta Si no, si perdía dinero Era algo así, puede ser Qué bonita época televisiva, ¿eh? ¿Y sabes cuál me gustaba mucho? El de la isla de Bear Grylls Que Bear Grylls simplemente era el presentador Y de hecho hicieron Versión española Y la de la isla de Bear Grylls Me molaba Porque estaba la versión de los hombres Y la versión de las mujeres Y soltaban en una isla A 12 chicos Pero se lo tenían que grabar ellos mismos Solo tenían un walkie-talkie Y cada dos días iban Para darles baterías nuevas Era un poco El programa de supervivientes de Telecinco Pero bien hecho Y hicieron la versión española De hecho yo me apunté al casting Yo me apunto a varias cosas, ¿eh? Nunca he pasado en ningún casting de nada Ray Mema no interesa Pero yo me apuntaba al de A la isla Y a Insiders De Netflix También me apunté Leí por ahí 100.000 pavos Y dije, joder 100.000 pavos Qué bien me vendrían Y dije, pues me apunto ¿Tenías que enviar vídeo? En el de Insiders Sí, en el de la isla Era llamando por teléfono Hice la entrevista ahí Pero me acuerdo Que además llamé Para hacer la gracia Que estaba a casa Llamando a un colega Y llevábamos ahí la fumada Y salió el anuncio de ¿Quieres participar en la isla? Llama al teléfono Y delante de mi colega llamé Y hice la entrevista ahí ¿Sabes? Era mediodía o algo así No me acuerdo Chicos Me voy a dejaros Porque yo tengo que empezar A irme a dormir Y ir a unas horas decentes Me voy a ir a pinflar Una pinfla A la pinflería Pórtense bien Sean buenos Vaya coreografía de manos, eh Y de dedos Vaya coreografía de dedos, eh Estáis tripando Esto no lo habéis visto en la vida, eh Esto no lo habéis visto en la vida Y eso tampoco Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Rimemba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité